Hola, no hace tiempo quería ver si hacía este video, porque este es un tema polémico, pero necesario discutirlo. Primero aclaremos. Esta es mi opinión, no es una verdad absoluta, no estoy imponiendo ninguna opinión. Si vas a crítica, critica este mensaje, no es mi persona, porque ya tenemos suficientes pendejos que critican a las personas, aunque sea crítica del mensaje, aprende a criticar. El tabú, uno de los tabúes más grandes de mi salvador, uno de los más grandes de la homosexualidad, es el aborto terapéutico. Estimosamente los políticos de nuestro país son una mierda y utilizan este tema, solo pagan a fotos, o para distraer a la gente que va a las marchas defendiendo y todo. Y lo más irónico es que nadie se sienta a discutir estos temas, nadie, porque todo el mundo tiene una cabeza de huevo y piensa a través de otras. Pero el problema, comencemos a definir qué es la vida. Busca Wikipedia o lo que sea, busca un diccionario y verás que es un concepto tan amplio, tan complicado de definir, que también tenemos que ver cuándo inicia la vida. Ese es el problema. La ciencia hasta ahorita no lo atasó. Una determinada razón para decir que comienza desde la concepción o cuándo comienza. El problema es que la vida no está bien definida cuando comienza. En serio. Y eso es un problema. Porque conceptos filosóficos se agregan aquí a la ley para determinar cuándo inicia la vida. O como los cristianos o los que tienen problemas por su indolores religiosos. Cuando el alma se transmuta o se traspasa al secto. Ese es el problema. Pero en el Salvador. El Salvador tiene aquello de la Constitución. Que dice en el artículo 1, inciso 2. Así mismo se lo conoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. Este es un problema. Porque ya está restringiendo demasiado. Y nuestro código penal. Es restricción total. Y cruel. Porque el anterior código penal regulaba excepciones para no abortar. Digo, para que no considera delito el aborto. El no es el actual. Es muy, muy cruel. En serio. Es pura mierda. Ese código en esa parte. ¿Por qué? Porque a las mujeres no les da chance. Pero... No he notado que todos los que están en contra del aborto son viejas, ricas, que ya no pueden tener hijos. O son hombres la mayoría. Increíble, ¿no? Y todos sus... Algunos argumentos son basura. Como... Que por el problema psicológico que se causa después del aborto. Otros que... Es malo matar. Pero les aclaro algo. Eso del último... Eso del último... Argumento... Es falso. El estado sí permite matar. Y si no me creen... A veces si te roban y tienes un arma y te defendes y matas al... Autodefensa. El estado permite que maten a otra persona en defensa. Así que no. Este argumento para. El problema psicológico es basura también. Porque... Eso... No todos los seres humanos somos iguales. Y decir que una mujer va a tener un problema psicológico y la otra igual es falso. Es de varias determinaciones. Pero... Aquí el problema que... El aborto es... Terapéutico. No se le permite dedicar a las niñas violadas. Que... Que carajos se creen estos que creen que una niña puede... Criar otra niña. Aquí los erotis creen que los niños... Tienen que tener niños. No importa si son violadas. No. Tienen que haber mujeres... Niñas violadas. Con el feto de... Con ese niño. Debe tener. Ahora... Está discutible si la niña tiene derecho a decidir o no. Abortar. Yo creo que eso debe ser tomado entre familia. Porque la familia tiene que apoyarla y tomar terapia entre ellos. El problema es que para tomar terapia requiere dinero. Y dan... Y si van al estado a que te den terapia. Te estás un mes esperando la cita. Mientras quedas... Las viejas puritanas... Que muchas tienen algo que no tienen las mujeres. Todos... El 90% de la población... Es... Dinero. Las que bien van a marchar a favor de la vida. Tienen algo que nosotros no tenemos. Dinero. En cambio. Y lo más chistoso... Que las viejas puritanas... Van a abortar en otro país. A otros no les hizo negar. O sus hijas... Si salen embasadas... Las mandan a abortar... Ya... Un trafeir. Pero vienen aquí a hacerse las puritanas hipócritas... Que condenan y señalan... Las que tienen a favor del aborto. Y para los hombres que creen que el aborto es malo, tengo una noticia, supongamos que tienes una esposa y supongamos que ella da luz porque esta embarazada y que el parto se complica y que el doctor te dice, tienes que escoger dentro de la vida de tu mujer o el feto que van a hacer a quien escoges, seamos con eso, la mayoría van a escoger a la mujer un porcentaje menor al feto, ese problema, asi que no seamos tan cabeza cerrada, porque es mentira, cada situación distinta y cada cosa es así, o que venga un niño bien mal formado la gente aqui es tan cabrona, que quieren que vengan niños mal formados al mundo, no importa, quizas por eso hacen la teletón, ni idea, buenas preguntas, la teletón con una, bueno esa esposa ya parece, pero, no es justo que hagan sufrir a una criatura que venga a sufrir a este planeta, o que ven, o que la familia sufra, no es justo, pero, la gente por algún motivo se sienta alagada con ver que los fetos que ven niños mal formados, sienten que no, que eso es hermoso, pero, es que el problema es que nadie se hace cargo de los niños, que onda con esta gente, ahi van a marchar con todas sus pancatas, no al aborto terapéutico, pero ni carajo proponen que hacer paz con la mujer, las fundaciones que dicen que van a ayudar a la mujer, pa, no les dan mi mierda, son un bote de leche y ya, no molesten, si van a, hagan marchas completas, digan, no abortes, que yo voy a quedar con el niño, oh, vamos a pedir a los, a los honorables diputados que queden un fondo especial para que toda la familia rica, te hemos visto para que tengas, aunque sea forma de mantenerse niño, que onda con este país de mierda, si no vamos a permitir que aborte una mujer por, por que, es pobre, o por que fue violada, por que el niño viene mal formado, o por que se va a morir, aunque sea démosle pisto, no seamos hipócritas, aqui hay vías de rodas que creen que todos tienen, derecho a elegir, tradicionales o demás, o por que ya tuvieron hijos, o no cuenten hijos, o se creen las grandes cristianas y que bien putas pueden ser, no señores, no, seamos honestos, la gente es tonta, pero en este tema no debemos de politizarlo, aqui el problema que todos los temas se politizan, politizan, como tenemos, pero, es que este es un tema que debemos de discutirlo bien, pero en si yo te creo que se debe de penalizar algo autoterapéutico, por que no podemos ser cerrados, obviamente que si, si una mujer, tiene a un niño, como de, tiene seis meses y que aborta, no, o que no hubo de puta y quiere solo quitarse tampoco, bueno en mi opinión, pero el aborto terapéutico si, por que no podemos ser tan cabezas cerradas, que cree que solo una, que todo se soluciona con una oración y que vamos a salvar la vida de una mujer, así, con una oración, la vida, o sea, no funciona así, aunque si queremos se publicar, no deberíamos de hacer marcha para prohibir la masturbación, o la erección, malas erecciones, por que eso, equivale a, a matavira, en teoría, pero nada, es que el problema que aquí, todo el mundo señala, o quiere poner, condiciones a los otros, no señores, el aborto terapéutico para ustedes, tal vez sea un, mmm, delito, pero, es más delito hacer que la mujer tenga un hijo que no quiere, o que, quiera, o pueda tener, sufrir de violencia, o de daño psicológico, que, o venga a formar parte de la sociedad pobre, que, reina en este país miserable, no señores, mmm, si quieren, no están de acuerdo o no, el aborto es su problema, pero tampoco, seamos tan cabezagüeva, y que queramos, imponer nuestras ideas a los demás, la moral y la religión se separan aquí, por que, acaso es correcto, ve que una mujer vaya a morir por un niño, acaso, por cierto, o acaso es correcto que una niña va, violada, tenga un bebé, dígame, acaso es correcto, por que si es correcto, para ustedes, que eso sea, también lo vivimos que no importa lo que yo diga, al final, lastimosamente, yo no soy un diputado, no tengo poder, y soy un pobre diablo, que no tiene, o sea, no tengo voz y voto en esas cosas, pero puedo darme una idea, mi idea es que, despenalicemos el aborto terapéutico, por que no podemos ser puritanos, cuando el país, los más puritanos son, generalmente, los más hipócritas, y que si el mundo fuera de, si los hombres pudieran tener hijos, el aborto fuese mundial, legalizado, pero es mi opinión, al final cuenta, lo que yo crea, lo que tu creas, no importa, lo importante que esta mujer, la que va a tener hijos, pueda decidir, una mujer pueda decidir, si quiere o no, debidamente, si su vida corría riesgo, si el niño, con información no se fue violado, el terapéutico tiene que ser aprobado, pero, ahí vamos a ver, comenten, suscribas, y por favor, como, si van a criticar, critiquen el video, no critiquen a la persona, porque ya estoy harto que la gente en este país, de cuarta, como no critican, eso se cae más, que la gente no aprende a criticar, la gente es pura mierda, sin ese aspecto, no critican, bueno, aprendan a criticar, y sobre todo, el pro aborto terapéutico, comenten, suscribas,